Vamos con un videito. El secuestro. Para que se vea un secuestro, el sujeto que perpetra el secuestro es una persona que ha identificado una presa. Esa presa presenta la ductilidad de ser sometida. Si el secuestrador identifica un objeto que es capaz de ser formado, escuchen, síganme a partir de la frasiología que voy utilizando porque es muy importante. Tiene que ver con el sine qua non de este video. El secuestrador identifica la debilidad, la facilidad. Hay un ejercicio de facilitación que lo presenta el objeto a ser secuestrado. Si el secuestrador, que es una persona de una mente muy sucia, obviamente, ¿no?, porque ha logrado identificar un espacio en el que se puede mover a sus anchas, ¿ok?, para hacer uso de toda la pobredumbre que tiene en el cerebro en detrimento del objeto del secuestrado. Todo lo que estamos viviendo en el Perú en este momento no es nada comparado a lo que se viene. Lo que se viene es 150.000 veces peor. Muchísimo peor. ¿Por qué? Y este, casualmente, es el meollo del video. Porque el Perú está siendo secuestrado por sujetos que no tienen la capacidad para gobernar el país. Entonces, se está generando, escuchen esta parte, se está generando un espacio en el que todo este grupo de secuestradores, secuestradores, que quiere decir un concepto delincuencial, criminal, se están arremolinando alrededor del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, y el pueblo peruano, para tomar el botín. ¿Cuál es el botín? La Casa de Pizarro. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Porque, si yo soy un secuestrador, yo tengo que tener un objetivo definido. El secuestrador siempre tiene un objetivo definido. Síganme, porque esta parte es muy importante. Puede ser la violación de la víctima, puede ser el asesinato de la víctima, puede ser hacer sufrir a la víctima, y hay extremos. Ojo, aquí en Estados Unidos se ven cosas muy locas. Puede ser hasta la descuartización de la víctima. Cosa curiosa, Tupac Amaru fue descuartizado. Pero ese es un caso aparte. Este grupo de sujetos que se está presentando a la Presidencia de la República, es esto López Aliaga. López Aliaga es un animal diferente. Escuchen el término que estoy utilizando. Porque es muy importante. Aún sigo leyendo el origen de las especies, de Carlitos Darwin, que es una cosa increíble. Es una locura, una brutalidad que ustedes no se pueden imaginar. Es un animal diferente López Aliaga. El problema es que la gente que lo acompaña no tiene el peso que tiene él. Y entonces, es un poquito difícil que cambie. El resto de los candidatos, todos son secuestradores de medio pelo. Porque lo que se está intentando después de... Yo estoy hablando para cuando pase la tormenta. Todo lo que está viviendo el Perú en este momento es una tormenta. Aparte, además es una tormenta ininteligible. Porque no se puede identificar cuál es el clamor popular. El clamor popular no es precisamente que se vaya a denaboloar. Hay un reclamo que está detrás. Esto tiene que ver con muchos problemas que presenta el Perú. Cada fracción del Perú tiene un reclamo diferente. Yo sigo insistiendo que el gran problema del Perú es el racismo. Hay gente que no está de acuerdo. No importa. Cada uno tiene derecho a dar su respectiva opinión al respecto. El problema es lo que viene después. Yo soy una persona que a mí me gusta visualizar el mundo. Yo visualizo el mundo. Con todos mis privilegios. Yo he tenido muchos privilegios. Muchísimos privilegios. Muchísimos privilegios. Toda mi puta vida. ¿Ves lo que me tocó? Cada uno vive lo que le tocó. Tú me estás escuchando en este momento y vives en San Juan de Miraflores. Tienes tu papá, tienes tu mamá, tus hermanos, tus hermanas. Tienes un abuelito, una abuelita. Y es lo que te tocó. Y eres feliz. Estás asistiendo a la facultad, estás cursando, qué cosa más. Vamos, vamos a poner una carrera. Administración de empresas. Y ves el Perú. Y ves las diferencias. Pero también vives que te tocó más que otros. ¿Sabes por qué? Mira, mira este... Vamos a ponerte... ¿Qué nombre te pongo? Un nombre apropiado. San Juan de Miraflores. Un nombre apropiado. Ronald. Vamos a ponerte Ronald. No vamos a ser tan agresivos. Ronald. Tienes un toilet. Donde puedes hacer tus necesidades, loco. Tienes una cocina. Y de repente, ¿sabes qué, loco? Entrás a la cocina y tienes un microondas, macho. Un microondas. ¿Te imaginas lo que es eso? Entras y tienes un microondas, loco. Y tienes una frutita, de repente. No sé, un platanito, una manzanita. Y tienes una refrigeradora, men. Mira, mira, mira los privilegios que tienes. Y después, loco, estás a punto de ir a la facultad y después tomar una ducha. Qué rico, ¿no? Una ducha, de la puta madre. Una ducha. Mira todos los privilegios que tienes. Y entonces dices, puta madre, me han invitado a una pollada el fin de semana, carajo. Me voy a comer mi pollito y me voy a tomar mi cerveza fin, sin cristal. ¿Existe todavía esa cerveza? Dios mío. Loco, eres una persona privilegiada. Eres una persona privilegiada. Y a cada uno le tocó su huequito. A cada uno le tocó su huequito. Y cada uno creció y estudió en determinados colegios. Y a cada uno le terminó tocando una fracción del país. Y entonces todo el país, juntos, no se pueden, no pueden llegar a un acuerdo. Menos el Congreso. Peor el Congreso. Pero ¿sabes qué, Ronald? Eres una persona afortunada, loco. Mira todo lo que tienes. Tienes a tus viejos, tienes a tus abuelitos, tienes una casa. Una casa y mira, tienes un cuarto piso. Un cuarto piso que están construyendo. Tu mamá tiene un puestito en el mercado. No sé qué mercado habrá por ahí. Debe haber un mercadito. Y tu viejo maneja un... No, existen los taxis todavía. Tu viejo maneja un Uber, loco. Existe Uber en el Perú. Anyway. Y ahí te están tirando. Toda la familia está tirando para atrás. Para atrás, no. Para adelante, para adelante. Y no te das cuenta del secuestro que se viene. No te das cuenta del secuestro que se viene. Porque esta gente, que se está preparando. Porque ahora la idea es resolver un problema perentorio. Un problema actual, vigente. Que se vaya a Dinavo Aluarte para que se convoque a nuevas elecciones. ¿Para qué? Para que aparezcan estos nuevos secuestradores. El Perú ha sido secuestrado por una banda de mediocres. Todos estos que se van a presentar a la presidencia de la república son una manga de mediocres, impresentables. Excepto López Aldeaga. ¿Y entonces qué? Hay este problema. ¿Y entonces qué? Porque tú me estás escuchando. Ingeniero industrial de la UNO. ¿Y qué hacemos? Mira, a ver. Gerente de ventas de la Richard Puster. ¿Existe la Richard Puster todavía en el Perú? Gerente de ventas, carajo. Una buena línea. De una línea de una gama X. Puta madre. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esta gente que viene? Tú, a ver. Con pico y renombrado profesor de sociología de la Universidad Católica. Lo guá como chica. ¿Qué hacemos? Nos están secuestrando. Nos van a volver a secuestrar. Y vamos a quedar en manos de esta gente. Ahí está mi mano. Quedar en manos de una tercera persona que te va a secuestrar. Miren ustedes. Están secuestrados por el Congreso en este momento. Es un secuestro. Es un secuestro. Donde han perdido toda la capacidad de tomar decisiones. No pueden salir adelante. Dicen que Cusco Puno está paralizado hace tres semanas. No pueden salir adelante. El país está paralizado hace siete años. Seis, siete años. Tú, psicoanalista de la colectividad judía de ahí, de Magdalena, Lima. Tengo familia ahí. Tengo familia también en la sinagoga de Iquitos. No nos aceptan porque somos indiecitos. Cosa curiosa. Qué loco, ¿no? De todos los que somos de herencia judía, no nos acepta que en la sinagoga de Lima. Pero sí en la sinagoga de Iquitos. Y hay muchos de la sinagoga de Iquitos que están en Israel. Que le entienda, ¿ok? Tienes que tener herencia. Si no, no. Anyway. ¿Qué vas a hacer? Tremendo psicoanalista de la colectividad judía de Lima. ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! Porque no tienes con qué. Todavía sigues ahí. Anquilosado. En la transferencia. Y en los sueños. De Simon Freud. ¿Y qué mierda estás haciendo por el país? Nada. Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. Y no se dan cuenta que estamos siendo secuestrados. 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 Por una manga de impresentables que no tienen una solución para el país. Que no tienen una visión. No te puedes presentar con un plan. No seas bruto. Un plan no te sirve para nada. Eres un pan con mierda. Pan con mierda. Pan con mierda. Los planes son para los técnicos. El técnico es un sujeto. Que tiene una visión. Cercada. Tiene límites. Tiene un techo. Tú lo tienes que manejar. Ay Dios mío. Entiéndame un poquito. A los técnicos. Solamente los maneja una persona que tenga visión. Esto es visión. Este pan con mierda. Esto es visión. Toda esa mierda es visión. Ustedes no tienen gente que tenga visión. López Aliaga tiene una visión. ¿Ok? Pero es limitada. Yo le tengo mucho respeto a López Aliaga. Me parece que es de lo mejorcito que... Los demás son... Cada aparato, por Dios. Cada aparato, por Dios. Pero es que claro... En tierra de ciegos el tuerto es rey. El tuerto es rey. El Perú no tiene los problemas que tiene, por ejemplo, Colombia. Una guerrilla. De más o menos 60, 55 años. No tenemos el problema de Venezuela. Secuestrado por una manga de atorrantes que han destruido completamente el país. Lo han destruido completamente. Es una locura. El país más rico de Sudamérica. El que le entienda, por Dios. ¿Se imaginan lo que era Maracaibo hace 25 o 30 años? El venezolano es muy corrupto, ojo, eh. Es tan corrupto como el brasilero. Tan corrupto como el argentino. El argentino se corrompió últimamente. En los últimos 25 o 30 años. Siempre ha sido corrupto. Pero no tanto como últimamente. La Argentina cambió mucho, lojo. Son muy pocas opciones las que tienes cuando has sido secuestrado. Son muy pocas opciones. Tienes que empezar a seducir al secuestrador. Poco que se enamore de ti. Y empiezas una suerte de negociación con el secuestrador. Lo que está haciendo el Perú en este momento. Están negociando con el Congreso para que se vayan a la mierda. A eso hemos llegado, loco. A tener que negociar con el secuestrador. Y entonces todas estas marchas. Siempre que observen un fenómeno. Piensen ¿y después qué? Todo lo que hagan en esta vida es ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Yo me acuerdo. Les voy a contar un evento personal. Antes de... Yo estoy en mi segundo matrimonio. Pero antes de casarme por segunda vez. Yo salía con una chica americana. Generalmente eran americanas. Que la había conocido online. La conocí online. ¿Ok? En un dating site cristiano. Y me llamó la atención una reacción que tuvo cuando pasó algo. Estábamos en un... Segura suerte de... De... No era un muelle. Era... Era... Era una pequeña construcción que daba a orillas del mar. ¿Ok? No era un muelle. Era una pequeña construcción. Y tuve una reacción muy fuerte. ¿Ok? Y yo dije... Puta madre. Yo... No se olviden. Yo soy psicólogo. Por más que sea un filósofo de barrio. Yo soy psicólogo en realidad. Es mi formación académica. ¿Ok? Yo la saqué a las patadas. A las patadas. Que yo me agrodara fue un milagro realmente. A mí no me gusta estudiar. A mí me gusta leer. Y tuve una reacción muy fuerte. Y yo me quedé pensando. Una chica muy guapa. Un físico espectacular. Una cosa espectacular. Eh... Criaba caballos de carrera. ¿Ok? Y tenía varios caballos compitiendo en... En este... No. Tenía uno compitiendo en Wisconsin. Otro compitiendo en Texas. Vivía ahí. Encima de Orlando. Ah. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. De esta ciudad. Una ciudad muy linda. Muy linda. Donde generalmente... La gente que vive ahí... Cría caballos de carrera. ¿Ok? Pero una cosa espectacular. Una cosa realmente espectacular. Eh... Pero era su negocio. Era lo suyo. Y tienes que respetar lo que hace la gente. Y además también era... Era una de las... Era gerenta de una gran farmacéutica. ¿Ok? De ahí sacaba el dinero para darle de comer a todos esos animales, obviamente. Ganaba fortuna. Ganaba fortuna. Una chica que ganaba fortuna. Pero... Fuimos a comer... A un... A un local llamado... A... Olive no sé qué cosa. Olive no sé qué. Es un restaurante italiano, americano. Tienen... Tienen sedes en todo lado. Y volvió a tener una reacción muy fuerte. Pero... Pero muy fuerte. Yo la veía. Yo la veía. Potencialmente la veía. Comulgábamos en los mismos... Este... Los mismos criterios. Este... Era creyente. Yo soy creyente. Este... Y eso para mí era muy importante. ¿Ok? Había una comunión de... Había un entusiasmo. ¿Ok? En la figura de Jesucristo. ¿Ok? Y recuerdo que... Que... Ya en esa oportunidad su reacción fue muy fuerte. Fue violenta realmente. Y yo dije... Puta madre. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Estoy hablando... Una chica preciosa. Pero una cosa luego... Preciosa. Preciosa. Curiosamente había sido adoptada. Cosa, cosa curiosa. Adoptada. No es fácil. El tema de la gente adoptada. No es fácil. Es un tema bien complicado. ¿Ok? Olive Garden. Olive Garden. Ese es el nombre del restaurante. Olive Garden. Y regresamos a su... A una hacienda. Vivía en una hacienda. Porque ahí criaba todos los caballos. Y esto. Y tenía barnes. Y esto. Y te dije... Eri, güey. Llegamos, loco. Hablé, hablé, hablé. Y le dije... Mira, aprenda. Le digo... Que esto no va para más. Ya me retiro. Y ya no voy a volver. Ya. Listo. ¿Por qué no? No. No le quise explicar. Tienes un carácter de mierda. Que esto y que lo otro. No le quise decir nada. Pero yo estaba pensando... ¿Y qué venía más adelante? Porque más adelante revienta la bomba. ¿Y qué haces cargando una bomba por todo el barrio, loco? Cargando... ¿De dónde la metes? Una bolsa. ¿Qué haces con una bomba? Que la metes al maletín. Que la metes en el asiento trasero del auto. ¿Y qué haces con una bomba, loco? O la revoleas al aire y la recoges y la cargas como si fuera una criatura. Es una bomba, loco. La bomba explota en algún momento. Y el Perú está siendo secuestrado por gente que mañana les va a presentar una bomba. Y que además no tienen la capacidad para manejar al país. Porque no tienen una visión. Tienes que tener una... Esta mierda, esta mierda requiere una visión. Una visión. Pero para que tengas una visión tiene que haber una asunción. Asunción. De cuáles son los verdaderos problemas y reclamos del país. El problema del Perú es el racismo. El racismo no tiene solución. Si no tiene solución, se busca resolver los problemas básicos, el bien común. Ya se los repetí mil veces. Agua del cháue. Electrificación. Alimentos básicos. Educación básica. Ni siquiera estoy hablando de un secundario completo. Educación básica. Básica. Y después hay mil... Pero para eso tienes que entender de esta mierda. Si tú no entiendes, vas a terminar siendo no solamente un secuestrador, sino un mal secuestrador. Porque vas a terminar interrumpiendo la vida del secuestrado y tu propia vida. Porque el secuestrado te va a terminar liquidando. ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos seis, siete presidentes? El secuestrado. El pueblo los ha terminado liquidando. Miren a estos impresentables del Congreso. El pueblo los está echando y no se quieren ir. Se apilan junto a unas cláusulas. Esta cláusula no lo permite. Nos tenemos que quedar. Pero ese no es el tema. El tema es que viene después. Porque después aparecen los secuestradores. Que ya se están preparando. Se están preparando ahí 10, 12, 15 secuestradores. La idea es secuestrar al Perú otra vez. Y hacerlo mierda otra vez. Sin una visión, sin nada, nada, nada. Vamos a destrozar esta mierda. Quiero que me colocan esa banda presidencial y a 25 inútiles colocarles una sábana en la cintura. Y destrozamos el país. Lo hacemos mierda. Lo hacemos mierda, mierda, mierda. Defensa Nacional, la poronga. ¿Qué me importa? ¿A quién le importa? Yo cuido mi ranchito. Tu ranchito, ¿no? Me parecía muy bien. Y la gente no habla, loco. Los que hablan son los periodistas. Pero la gente de a pie no habla. La gente de a pie no habla. Está la protesta, por supuesto. Muchos que protestan no saben qué cosa es lo que quieren. No saben qué es lo que quieren. Yo protesto porque... Sí, estoy de acuerdo con que se vaya esta diena a volar. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Y qué viene después? Lo que viene después son todos estos sujetos que están preparando el secuestro del Perú. Eso es lo que viene después. El secuestro de toda una nación. Otra vez. Y se repite el ciclo otra vez. Y la misma mierda. ¡Otra vez! Piloto automático. Piloto automático. ¿Y hablan de un acuerdo nacional? Sí, tendría que haber algo. Para que el país por lo menos levante vuelos seis, siete años. Diez años. Y después destruyan otra vez. ¡Qué mierda! ¿Qué mierda? ¿A quién le importa, loco? ¿A quién le importa? ¿Ustedes creen que alguno de esos sujetos que fueron hace poquito estos presidentes de países sudamericanos, centroamericanos? Luego hubo una reunión llamada CELAC. No, no estoy seguro. Pero déjame si estoy equivocado. ¿Ustedes creen que a alguno de esos sujetos le interesa lo que está sucediendo, aconteciendo en el Perú? ¡A ninguno! ¡Le chupo un huevo! ¡Qué mierda! ¡Que se maten! ¡Que se maten! Y entonces cuando tú escuchas esas cosas porque eso es lo que dicen entre... cuando cierran todas las puertas y nadie los escucha, eso es lo que dicen. ¡Que se maten estos peruanos indios de mierda! ¡Que se maten! ¡Que se maten! El problema de ellos. Eso es lo que dicen, loco. Ahí en el norte y ahí en el sur nos están chequeando todos los servicios de inteligencia. Desayunense de una vez, loco. Y están observando. ¡Puta madre, carajo! ¡Pan comido! ¡Pan comido! Ustedes no entienden de estas cosas. Yo soy de ustedes que entienden de estas cosas. Ustedes no entienden de estas cosas. Ahí está el tema. Yo les digo que tienen que tener una visión. Tu entendimiento es reducido. Tú ves hasta acá. Ok, ok. Eso es todo lo que puedo hacer. Ok, está bien. Está bien, loco. Está bien. Está bien. No se le puede pedir peras al hórmulo. Si hasta ahí ves, hasta ahí ves. Ok, está bien. Tú eres útil. Con todo y techo te arrastras, tú eres útil. Pero hay otra gente que tiene una visión. Una visión diferente para resolver esta mierda. El único que veo ahí es López Aliaga. Después, puta madre. Agárrense de las manos cada burro, carajo. Ni siquiera este muchachito, yo crecí con la familia Fosay. Él debe ser primo. Yo crecí con la familia de San Antonio Miraflores. Este muchachito lo único que tiene es una ambición, loco. Puta madre, carajo. Una rascada de huevos después. Y después está a decir bueno, qué mierda. Qué mierda. Ah, total, ¿a quién le importa? Yo tengo mi ranchito. Está bien. Yo también tengo el mío, loco. Y de la puta madre. Voy a comprar el más familiar, es cierto. De la puta madre. Ahí no puedo ir. Yo voy a la playa y me tomo un sick pack. Y en la situación en la que está mi mujer, puta madre. Ni hablar. No puedo. No puedo. ¿Qué van a hacer? Hay que escaparse del secuestro, loco. Hay que escaparse del secuestro. Y la única forma de escaparse de un secuestrador es detectándolo. Ah, yo sé de dónde vienes, dónde estás y a dónde te diriges. Yo sé lo que pretendes. Y si eso es lo que tú pretendes, primero, escúchenme, escúchenme, porque es así como yo actúo. Primero te voy a mojar las alas. Cuando llegue el momento, te las voy a cortar. Porque ahí se vienen varios secuestradores. La intención es secuestrar al Perú. ¿Cómo se secuestra al Perú? Interrumpiendo su crecimiento. Ahora, por supuesto, no existe este pensamiento escópata malévolo de querer secuestrar al Perú. No, obviamente no. Es la mediocridad la que arrastra este constructo teórico. Esta gente no tiene la menor idea de lo que está a punto de acontecer. Piensan que van a favorecer al Perú con sus candidaturas. Y miren lo que tuvimos hasta hace poquito. Un analfabeto. Un analfabeto en la Casa de Pizarro. Un analfabeto, por Dios. Un analfabeto. El hermano Quinto. El hermano Bogotá. Imagínense eso. Dios mío. Si por lo menos hubiera dicho la hermana Asunción. Bueno, es un hombre femenino. El hermano Santiago. No es un hombre masculino. De repente la pegó, ¿no? El hermano Santiago. De repente habría que aprender de Pedrito, ¿no? El hermano Santiago. Bien. Yo tengo fe en que el peruano de pronto tenga un un advenimiento de sabiduría, ¿ok? Y que se encuentre un poquito con 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 la razón. ¿Ok? Que en contexto un tornado que que aterrice como un mogollón de sabiduría y le reviente el cerebro al peruano y diga puta madre de pronto me di cuenta de todo, carajo. Nos están a punto de secuestrar. Todos estos atorantes son unos hijos de puta que no van a hacer nada por nosotros. Busquemos algo diferente. Busquemos algo diferente. Porque vamos a seguir en la misma mierda. Los problemas del Perú fundacionales no se van a resolver. El problema fundacional del Perú y que fue la razón del terrorismo es el racismo. No tiene solución. Como no la ha tenido en 300 años en la Unión Americana. Ni la va a tener. Ese es un problema que no tiene solución. No tiene solución. La comunidad japonesa. Tengo grandes amigos japoneses de la colectividad Nikkei en el Perú. Uno de ellos es la familia Marul. Son muy buenos amigos. Excel... extraordinarios amigos míos. Los japoneses son... sumamente racistas. ¡Ah! No te metas en su comunidad. Mándate al Japón y trata de meterte... ¡No! ¡No! ¡Hasta te echan del país! ¡No! La comunidad judía... ¡Ojito, ojito! No se crean ustedes que es tan fácil. No es tan fácil. El judío se quiere casar con su gente. ¿Ok? Yo tengo familia judía. Yo no quiero que ninguno de mis familiares judíos se casen con gente que no son judíos. Yo quiero que se casen dentro de su comunidad. Se acabó. ¡Porque es así! Para que vean ustedes dos colectividades que en realidad no aceptan ningún tipo de filtración. ¿Ok? Porque es la cultura y hay muchas razones. ¿Ok? Y ustedes me dicen que el racismo tiene solución. El racismo no tiene solución. No. No tiene solución. Ya les expliqué lo que pasa en la India. Los que tienen la piel más clarita discriminan a los que tienen la piel más oscura. En el África. Los que tienen rasgos caucásicos discriminan a los que no los tienen y son más nativos. De Zimbabue, de Zaire. No, Zaire ya no existe. South Africa. Namibia. Nigeria. Olvídense de los países del norte que más que todo son árabes. Como Túnez, como Nigeria, Marruecos. La Sahara Occidental. Hollywood. Donde se habla castellano. En la parte norte. Curiosamente. no me refiero a Menilla. Me refiero a la parte norte de Marruecos. Guyana ecuatorial. Donde se habla castellano. Cosa curiosa. El ser humano por naturaleza es racista. ¿Ok? Es la naturaleza del ser humano. Y entonces, si eso no tiene solución, ¡loco! ¡loco! Busquemos el bien común. Busquemos el bien común. Busquemos el bien común. El bien común. Necesidades básicas para la gente más necesitada. Pero tiene que haber una visión. Tiene que haber. Si no hay una visión, no. Otra vez se da el secuestro. Otra vez se da el secuestro. Y esta gente está preparada. Y están ahí salivando el botín. Salivando el botín. Se viene la casa de Pizarro. Se vienen nuevas elecciones. Estos atorrantes en cualquier momento van a disponer nuevas elecciones. Y se están ahí frotando las manos. Puta madre. Lo que se viene, carajo. Dile cómo estará la chinita en este momento. Buscando. ¿Cuál es? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Para qué? ¿Para qué? Una pesa aliada por ahí. Los demás cada uno peor que el otro. Según un proyecto de defensa nacional están jodidos. 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 Puta madre. Ni se imaginan ustedes las cosas que se vienen. Ah. Agárrense de las manos. Puta, si ustedes supieran, loco. El mundo es una mierda. El ser humano es una mierda. No, yo conozco gente en sí. Yo también conozco gente buena, loco. Yo también conozco gente buena. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. El ser humano es una mierda. Por eso yo me encargué, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, por supuesto. Ha sido muy generoso conmigo. Yo me encontré varias pelotas en el área. y me hace retornar a Carlitos Caceli, un gran delantero de la selección chilena, cosa curiosa. Puta madre, siempre estaba ahí, carajo, donde llegaba la pelota, donde tenía que estar, ahí estaba, pum, le metió un cabezazo y se acabó, nos metió tantos goles. Carlitos Caceli, grandísimo delantero, un laucha, un laucha. Puta madre, carajo. Yo tuve esa suerte, yo estuve siempre donde tenía que estar, después de los 30. Después de los 30, tuve mucha suerte, carajo. Recibí varias pelotas, eh. Supe colocarlas. Eso me permite tener una tranquilidad, loco, tener una tranquilidad de hallar la felicidad en el ocio. Tú eres feliz en el ocio, ¿ok? También soy feliz en el trabajo, por supuesto. Yo trabajo para una gran corporación y también tengo dos o tres compañías chiquitas, ¿ok? Pero la felicidad, la felicidad la encuentras en el ocio. Como inviertas en el ocio, eres feliz. En mi caso es la lectura, por supuesto. Me gusta también el tema de de digital marketing. Ustedes conocen mucho de eso también. Eso me gusta mucho, ¿ok? Pero no puedo invertir mucho tiempo en eso. Prefiero contratar a gente. Yo contrato gente para que me haga esos trabajitos, ¿ok? Eso es algo que ahí me gusta mucho. Pero la lectura, la lectura, pues sobre todas las cosas. Hoy tengo ahí apilada, hoy estoy libre, tengo apilada mucha lectura para más tarde. Mucha lectura. Eso me hace feliz. Busquen otro tipo de gente. Yo sé que yo tengo una boquita de caramelo espantosa. Yo lo sé. Esa persona no soy yo, ¿ok? Yo digo barbaridades. Yo lo sé. Yo no soy esa persona, loco. Esas son las barbaridades que digo cuando estoy molesto. Pero quiero mucho a mi país, loco. Yo no tendría que estar hablando estas cosas. ¿Para qué, loco? Puta madre. Salgo a caminar acá, me encuentro con amistades, gente que me conoce, turistas que preguntan esto, me preguntan lo otro. Puta, la vida hecha, loco. La vida hecha. No necesito más nada. Aparte, sabiendo que estoy en manos de mi Señor Jesucristo, loco. Estoy en manos de Él, loco. El problema de estar en manos del Señor es que te lleva cuando se le da, cuando se le ocurra. Iba a decir una guarangada, no, que gracias a Dios no la dije. El día que se le ocurra, te alcanza el ticket de despedida, loco. Miguelito, bienvenido a casa. Te jodiste. ¿Cómo evitar un secuestro? ¿Cómo evitar ser secuestrado? Por enésima vez. Esa es la gran pregunta que tiene que formularse el Perú en este momento. ¿Cómo evitar el secuestro que se viene? El Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga.